Administrando su negocio, ¿por qué es importante que usted sepa esta área de administración de negocios? Esta materia es tan trascendental como la inversión misma. De aquí el concepto, el análisis, el triunfo y el fracaso de los negocios. Estamos en esta serie de Administrando su negocio. No se pierda el tema de hoy. ¡Aceleradoras e incubadoras de negocios! ¡Bienvenidos! Muchas personas no saben que detrás de una exitosa empresa suele estar una organización especializada, dedicada a desarrollar y apoyar los Startups. Esta organización son conocidas como Venture, aceleradoras e incubadoras de empresas. Antes de entrar en materia, primero debemos entender que ambos son dos servicios y conceptos totalmente distintos. Ambos programas tienen en común la apuesta por el emprendimiento y la innovación a partir de una idea de negocio. Y en los últimos años, éstas han demostrado su beneficio en el apoyo de muchos jóvenes para que ellos puedan tener éxito empresarial con sus emprendimientos. El papel de la pequeña empresa y una nueva empresa, los Venture ocupan un papel protagonista, ya que ellos proponen nuevos proyectos para poder lograr el alcance esperado. Estos dos servicios han demostrado que ayudan a deducir las tasas de fracaso, que usualmente están elevadas. Entre las nuevas marcas creadas por emprendedores nuevos que no tienen mucha experiencia. El objetivo claro que han demostrado los Venture es que ellos son las claves para conseguir que un empleo pueda flotar y no muera en el intento. Dicho esto, las incubadoras y aceleradoras cuentan con expertos especializados para llevar a cabo un excelente trabajo donde abarcan una gama de servicios. Así es. Entonces, esta ayuda que se presta a los emprendedores se lleva a cabo en etapas diferentes. En función del grado de maduración del negocio y también es posible que ayuden a la misma empresa en fases consecutivas. Ahora veamos cuáles son sus diferencias. Las aceleradoras existen desde una fecha muy reciente, exactamente desde 2005. Mientras que las incubadoras de empresas remontan su origen a los años 60. Ambas surgieron en Estados Unidos por su origen en diferente tiempo. El servicio de incubador ayuda a salir al mercado a los nuevos emprendimientos. Mientras que la aceleradora ayuda a proyectos que ya están en desarrollo. Por otra parte, la incubadora de empresas es la que comienza a colaborar con el proyecto nuevo desde el origen del mismo. Asesorando y formando para que la salida al mercado sea un éxito. Una vez que la idea o negocio ya ha sido lanzada, la incubadora deja su lugar a la aceleradora. Que como su propio nombre indica, tiene como finalidad principal acelerar los proyectos, contribuir a que tengan beneficios y sean rentables a medio y largo plazo. Por consiguiente, las aceleradoras buscan un crecimiento rápido y las incubadoras natural. Otro de los objetivos principales que tienen las aceleradoras es lograr tasas de crecimiento elevadas para sus clientes en un periodo de tiempo más corto. Con esta maniobra, ellos tratarán de asegurar la supervivencia de la empresa. Pues la mayor parte de las compañías fracasan, desaparecen en los primeros años de vida. Por consecuencia de un mal manejo de entrada. Sin embargo, las incubadoras de empresas creen que el crecimiento del nuevo proyecto a un ritmo natural. Por este motivo, se necesitarán periodos más largos de tiempo. Por eso, es fácil de gratificar su nombre, ya que representa el proceso como su fuente sea cualquiera de la empresa. Un huevo que necesita tiempo para alcanzar el éxito, para que salga del cascarón, haciendo referencia al nacimiento del nuevo polluelo. Por otro lado, las incubadoras de empresas nacieron para crear proyectos propios, desvinculados, desvinculados de las empresas matrices y, obviamente, con sus respectivos casos especiales que no aplican. Por su parte, las aceleradoras llegan a ayudar a proyectos ajenos ya creados. Y una de sus figuras fundamentales en este tipo de servicios son los mentores. ¿A qué me refiero con mentor? Mentor, este es un asesor de proyectos que cada vez tiene más importancia en el mundo de los negocios. Los mentores son profesionales llenos de experiencia que ayudan al asesoramiento a los emprendedores. A diferencia de las incubadoras, ellas cuentan con expertos propios, que no con esta figura específica. Otro de los servicios que presenta la incubadora incluye el alquiler del espacio físico, en la que se trabajará, en la que va a desarrollar su actividad la nueva empresa, hasta lograr una sede definitiva, en cuanto las aceleradoras no proporcionan este tipo de servicio. Estas fueron las diferencias entre aceleradoras e incubadoras. Espero que usted, gracias a este video, tenga todo más claro en este panorama de negocios. Para concluir, le quiero dejar conceptos importantes, para que de esta manera usted pueda entender de una forma más fácil los términos que usualmente se utiliza en el ámbito administrativo. Redes de incubadoras, colaboración de centros de incubación, instalación de investigación y parques científicos. Incubadora de negocios virtual, centro de negocios en línea para start-ups. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el video de hoy. Como siempre, para mí es un gusto poder darles estas introducciones fáciles, para que usted entienda de mejor manera este mundo de la administración de empresas, que tanto nos gusta. Si le gustó este video, dele un me gusta. Compártalo con sus amigas. Suscríbase a este canal. Y no olvide de darle clic a la campana de notificaciones, para que cada día que hacemos videos instruccionales de administración de empresa, usted lo pueda ver. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!